¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Aquí comenzamos nuestro tiro directo del reportaje. Hoy, un reconocimiento al fútbol femenino de Colombia. Es un verdadero privilegio tener en estudio al profe Nelson Abadía. Fue el guía de la selección Colombia que disputó la final de la Copa América y que por fútbol debió ganarla. Por esas cosas del mismo deporte, pues ganó Brasil, que de todas maneras es una poderosa selección. Y el profe tuvo dentro de sus pupilas, dentro de sus dirigidas en la cancha, a Jorelin Carabalí. Una fantástica zaguera central, nacida en San Francisco, Cauca. Hacía parte del plantel de Atlético Huila cuando fue campeón de la Copa Libertadores. Primer triunfo de Colombia en este certamen. Y un poquito más adelante nos va a acompañar una de las mejores futbolistas de este país. Bueno, por lo menos para Jorelin es la mejor del país, Carolina Arias. Por si Carolina no sabía lo que piensa Jorelin, aquí le estamos contando en este programa. Y nos acompaña también el concejal de Bogotá, Julián Espinosa, quien ha sido promotor de esta distinción que le hace el Consejo Capitalino al fútbol femenino de Colombia. Así que empecemos por las damas. Jorelin, bienvenida, ¿cómo estás? Y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por este espacio y este gran momento. Y verdad que pues contenta de estar acá. Escuché por ahí que te gusta el arroz con pollo. Sí, es mi plato favorito. Creo que en el pueblo, en los cumpleaños, la fecha especial es esa era el plato fuerte, ¿no? Y verdad que crecí ya con ese gusto y donde me en arroz con pollo ahí estoy. Jorelin, ¿hablaste con Linda? Ayer. Sí. Y hoy incluso también hablé con ella, sí. ¿Cómo está Linda? Pues nosotros felices con ella, pero Linda interiormente, ¿cómo está? ¿Está tranquila sabiendo que fue la jugadora de la Copa América y sabiendo que ya es figura en esta Copa del Mundo de Costa Rica? Sí, la verdad está muy tranquila y obviamente contenta. Creo que el vínculo que tenemos con ella, incluso con Caro también, siempre estamos ahí en los buenos momentos para ella y también en los no tan buenos, ¿verdad? Y siempre respaldándola, cuando hace las cosas bien, felicitándola y cuando no también estar ahí para corregirla, de pronto ver cosas que ella no ve. Hoy hablamos con ella y obviamente felices y orgullosas del trabajo que está haciendo la selección. Yo también te felicito, porque aparte de ser una gran futbolista, te complementas muy bien con Linda en el rastastaz. La alegría que no falta, ¿verdad? Tremendo video. Yo decía aquí en el programa que voto por esa dupla, Linda y Yorelin, por encima de la de Jerry y Cuadrado. Bueno, yo creo que en medio de tanto entrenamiento, del día a día y la manera de salir de ese momento es con alegría, bailando o oyendo a las otras compañeras y bueno, creo que esa dinámica del baile la tenemos muy clara. Quien baila bien, juega bien, ¿no? Y lo contrario. Eso dicen. En el caso Toyo y de Linda, perfecto lo de Linda, es una maravilla. ¿Cómo juega Linda, no? No, una magia que Dios ha puesto en ella y creo que ha sabido disfrutarlo, llevarlo a cabo y obviamente alimentar el fútbol femenino. Nos vas a acompañar en el resto del programa. Gracias, Yorelin, por estar en Cable de Noticias. Dale. Concejal, un gusto saludarlo y cuéntenos por favor cómo ha surgido esta iniciativa de reconocer al fútbol femenino en el Consejo de Bogotá. Bienvenido. Gracias, Darío, por la invitación y gracias a nuestros invitados, a Yorelin, al profesor Abadí, a Carolina que nos acompañan acá por querer venir desde otra región del país a nuestra ciudad. Claro, claramente esto tiene una intencionalidad directa y es tratar de que todas las autoridades nacionales y distritales converjan en una sola idea. Y la idea es que tiene que haber igualdad entre el fútbol femenino y el fútbol masculino. Lo que hoy vivimos es una disparidad absoluta, una disparidad en términos económicos, lo que se le paga a las jugadoras de fútbol femenino es muy inferior con respecto a lo que se le paga a los jugadores de fútbol masculino, pero además una disparidad en la organización de los torneos. El hecho de que no haya habido Liga Nacional, pues demuestra el poco interés que las directivas del fútbol nacional tienen en promover el fútbol femenino. Entonces, nosotros estamos haciendo un pacto y este es un pacto entre todas las diferentes autoridades nacionales, distritales, para que volteemos la cara hacia el fútbol femenino a decir, ellas nos están representando muy bien. Y si nos están representando, merecen absolutamente la distinción y merecen tener el mismo apoyo o superior al que tienen los hombres en la Liga Nacional. ¿Qué se puede hacer desde el Consejo para generar esa igualdad? Bueno, nosotros estamos trabajando en proyectos de acuerdos muy diversos, nosotros hemos trabajado, yo soy autor de un proyecto de acuerdo que le entrega becas a todos los integrantes de las selecciones Bogotá de todos los deportes capitalistas. Ese es un acuerdo importante porque la ley 181 del 95 establecía becas solamente para los primeros tres de los Juegos Nacionales. Y en este caso, pues los Juegos Nacionales solo se hacen una vez cada cuatro años. Acá lo que necesitamos es incentivos para que la gente practique deporte, incentivos para que la gente tenga la posibilidad de ingresar a cualquier deporte, sin diferencia de tipo de deporte y por supuesto, esto nos trae una juventud mejor formada, hábitos de vida saludables y menos gente para la delincuencia. Bueno, ya la dirigencia del fútbol ha anunciado que va a haber una liga consistente, seria, voy a utilizar ese adjetivo, y va a ser una liga de todo el año. O sea, como pasa en el fútbol masculino, habrá Liga 1 y Liga 2. Esperemos que cumplan, que aparezcan los patrocinadores. Tengo entendido que ya hay dos empresas que han dicho sí, y falta, digamos, la organización administrativa de una liga que no puede ser de dos meses, de dos meses y medio, las mujeres merecen tener una liga competitiva. Bueno, y el profesor Nelson Abadía. Primero que todo, profe, el reconocimiento, la admiración, el respeto por lo que usted hizo en la Copa América. Bienvenido, profe, un gusto, después de algún tiempo, saludarlo aquí en Cable Noticias. Gracias, Darío, muy amable. Un saludo para usted, para el concejal, para Yorelin, para Caro, para toda la gente que nos está viendo y más para la gente que sigue el fútbol, y en este caso del fútbol femenino. Usted sabe que yo vengo del fútbol de hombres mucho tiempo, pero soy un convencido de que nosotros somos técnicos y entrenadores de futbolistas, no de género. Es el único deporte que es igual para ambos géneros. En el voleibol bajan la malla, en el baloncesto igual, el fútbol es uno solo. Y como tal, siempre mi admiración hacia los futbolistas, porque son los que nos brindan ese espectáculo, y más ahora el auge que tiene el fútbol femenino, que es un auge que se lo han ido ganando a ellas con su propio espacio. Yo le decía a alguien ahora, en charla externa, le decía que fue una protesta callada, pero ruidosa, por todo lo que están haciendo ellas. No solamente la mayor, la absoluta, ahora la sub-20. De esa selección sub-20, en las mayores cinco jugadoras, que están actualmente en la formación inicialista de la sub-20. Y eso quiere decir que venimos en un proceso, en un proceso que a medida que vamos teniendo la charla, vamos a ir conectando con lo que es ese auge que ha tenido el fútbol femenino hasta el momento. Claro, Natalia Gaitán, Natalia Giraldo, la arquera, Ángela Varón, la zaguera central, y las tres de arriba, ¿no? Gabriela Rodríguez, Linda Caicedo y Gisela Robledo. Profe, de alguna manera fue adelantarle un poco el trabajo también a su colega, conversaron con Pañagua en el sentido de los principios tácticos, la idea de juego, cosa que ellas lo que han hecho es transferir un poco lo que venían trabajando en las mayores ahora en esta Copa del Mundo. Bueno, yo he tenido, Darío, la grata fortuna y el apoyo del Comité Ejecutivo de haber comenzado este proceso hace cinco años atrás. Lo comencé trayendo jugadoras en ese momento de 13, 12 años, como lo tenía Linda, como lo tenía Ana María Guzmán, y hemos venido en ese proceso. Nosotros traíamos metodológicamente armado lo que era la sub-17, la sub-20 y la mayores. Y cada vez que había un ciclo de mayores íbamos trayendo jugadoras de sus 17, de sus 20 a conformar, a ir ganando experiencia. Y todos esos principios tácticos, toda esa huella que se necesita para llegar a la selección absoluta, ellas en este momentico lo tienen. Y sin temor alguno yo puse a Linda en la absoluta, la mejor jugadora del torneo. En el segundo partido contra Estados Unidos ya usted la ingresó, ¿no? Sí, claro. Arrancando. ¿Cómo una jovencita, una niña prácticamente de 17 años ha podido adaptarse a una competencia tan exigente como una selección de mayores? Pues relativamente no fue tan difícil. No fue tan difícil porque sabía de la calidad de las otras 10, de las otras 22 jugadoras que siempre convoco. Yo sabía de toda esa gran capacidad que tiene ese grupo humano en lo futbolístico, en lo moral, en lo humano, en lo personal. Y eso fue llevando a Linda a eso, a tenerse una absoluta confianza y a irradiar ese fútbol. Y ese fútbol ella lo hizo porque tenía en la cancha 10 jugadoras que eran crack o que son crack. Y también ella le aportó a las otras 10. Y por eso se vio el fútbol que quiere mostrar nuestra selección. Un fútbol que traemos nosotros en nuestro estilo, identidades de hace muchísimos años. Tuve la grata fortuna de estar en la selección del 85 cuando se cambió el fútbol colombiano. En esa idea que luego implementó más el doctor Ochoa y luego el doctor Maturana. Que fue la selección de Marroquín y Abadía. Estaba René, Álvarez, Ampudia. Ampudia, estaba Pepe Romero. Calidad Núñez. Estaba James Rodríguez. Córdoba, el hermano de Asisco. Estaba James, el papá de James. Estaba John Eison Castaño, John Jairo Reyes. La Turbina Trelles. Uy, Pipe Pérez. Era una selección que cambió el fútbol colombiano. Yorelín no viste a ninguno de ellos, obviamente. No, no estamos por acá. Para que veas la experiencia de tu profesor. Esa selección marcó un estilo, ¿no, profe? Sí, ese estilo. Y ese estilo, el doctor Ochoa con oficio, porque el médico era de mucho oficio en el fútbol. Y luego vino el doctor Maturana que catapultó ese fútbol. Lo que hizo el doctor Maturana fue amalgamar ese sentir y ese querer. De todos los colombianos por hacer un buen fútbol. Y eso es lo que está haciendo nuestra selección absoluta en este momento. Lo que está haciendo la Sub-20. Lo que va a hacer la Sub-17. Profe, pare un momentito ahí, por favor. Porque es que viene el partido contra Brasil. Mañana justamente va a hacer ese partido. Mañana sábado a las 9 de la noche. Y mire cómo es el juego de generoso. Ahí podemos tener la revancha contra Brasil. Ahora que usted lo decía, futbolísticamente tuvimos para ganarle a Brasil en el último partido. Pero bueno, el fútbol es de revanchas. Y yo lo único que sé y siempre le he dicho a mis futbolistas que nadie conoce el corazón de una colombiana hasta que no termine el partido. Entonces en eso siempre me cifro. Y en cualquier momento Colombia va a seguir paso firme en ese torneo Sub-20. ¿Cómo ves la posibilidad frente a Brasil, Jorelín? Tenemos equipo, tenemos fútbol, tenemos lo que el profe denomina ese corazón grande que es casi que imbatible. Con corazón más el juego que es muy bueno nos alcanzará para vencer a Brasil y llegar a la semifinal de esta Copa del Mundo en Costa Rica. Claro, yo creo que no solamente yo sino todo Colombia también tiene esa ilusión, esa confianza en nuestra selección Sub-20. Y nosotras hicimos un gran trabajo ante Brasil. Por ahí ellas corrieron con la suerte del penalti, ¿verdad? Pero al final Colombia siempre estuvo encima. Yo creo que eso es una motivación más también para ellas de saber de que tenemos un gran fútbol, tienen unas excelentes jugadoras, un cuerpo técnico que va a estar ahí acompañándolas y respaldándolas. Y obviamente toda Colombia dice que van a salir a dar lo mejor y que Colombia va a pasar a la siguiente fase. Es imponer el juego a través de la pelota. Sin temores, sin complejos, ir al frente y jugarle. Mano a mano, de tú a tú a Brasil. Considero que sí. Al final es divertirse y implementar dentro de la cancha todo lo que el profe también les pide. Y obviamente ser cautelosas con el trabajo de Brasil, porque tampoco es irnos y desmeritar, por así decirlo, también el trabajo de ellas. Sabemos que son potencia a nivel de Sudamérica y obviamente del país. Entonces al final es salir a divertirse y hacer el trabajo que el profe quiere y obviamente cada una aportar su granito de arena dentro de la cancha. El profe también demostró que se le puede jugar con mucha organización táctica, con mucha responsabilidad colectiva, con mucha determinación y que no es invencible Brasil. ¿Esta sub-20 crees que se parece un poco a la de mayores, tanto la de Colombia como la de Brasil? Considero que sí. Al final creo que esa diferencia, por así decirlo, o ese poquito más que nos suma lo que el profesor dice, el corazón de la colombiana. Nunca nos rendimos, corremos hasta el final y yo creo que ese va a ser el plus que le dará a la selección para salir a hacer las cosas bien. Concejal Espinoza, por todo esto que estamos hablando, la calidad de nuestras futbolistas es que sí se necesita definitivamente la liga y que ellas tengan una reivindicación laboral. No puede ser que una futbolista tenga una contratación por prestación de servicios un par de meses y entonces los 10 meses restantes, ¿qué puede pasar con ellas? Y pasa mucho en el sector del deporte. Fíjese que los entrenadores en la ciudad y los entrenadores en muchas ligas deportivas del país son contratados por prestación de servicios, a veces pasan cuatro meses con contrato y tres meses trabajando sin contrato. Lo mismo pasa con las deportistas, duran mucho tiempo entrenando sin que se les pague porque literal aman lo que hacen, pero eso no significa que puedan vivir de amor. De verdad se necesita que haya una consideración absoluta con eso y en este país que ha habido una brecha machista gigante, yo creo que los deportistas y las deportistas que son embajadoras de patria, que venden la imagen del país, que son las que nos representan en el país, tienen que demostrar ese mensaje. Y ese mensaje está claro con lo que ha sucedido con la Copa América, yo pues entre otras quise hacer esto, soy padre de cuatro niñas, fui deportista durante muchos años. ¿Canotaje, no? Sí, fui campeón nacional de canotaje y estuve también en algunos seleccionados Colombia y por supuesto creo que es importante que nosotros saquemos adelante toda la agenda que hay frente al fútbol femenino y le demos la relevancia que hoy debe tener, que tiene además en otros países y que desafortunadamente en este país algunos dirigentes no se la han querido. ¿Tuviste un contrato, Yorelin, de cuánto tiempo con tu club, con Deportivo Cali? Bueno, la verdad el equipo creo que nos ha brindado también como ese apoyo y los contratos de nosotras siempre han sido seis meses o un año, entonces creo que esos son pequeños detalles que lo hacen a uno seguir amando más este deporte, seguir luchando y guerreando día a día y dándolo mejor dentro de la cancha. Digamos que es un caso excepcional porque ha habido colegas tuyas que no han tenido ese privilegio de tener como esa tranquilidad, ¿no? Porque es salir a jugar, a divertirse, a cumplir con una disciplina, con una vocación, pero con la tranquilidad que en la casa está todo bien y que los gastos son autosostenibles. Yo creo que eso es fundamental, ¿no, Yorelin? Sí, la verdad nosotras lo sabemos y como tú lo dices, hay excepciones, pero creo que la unión que tiene este fútbol femenino es que todas al final velamos por cada una, no es como que, bueno, yo ya tengo mi contrato, no me importan las demás, todas peleamos por lo mismo y vamos encaminadas a eso, que queremos también un gran apoyo, al final no queremos ser mejor que los hombres ni estar por encima de ellos, sino también tener ese reconocimiento porque realmente hacemos lo mismo que ellos, dar lo mejor de nosotras dentro de la cancha, representar bien nuestras instituciones, nuestro país y yo creo que este ha sido un gran año para ir como animando a todas las personas a que sigan creyendo en el fútbol femenino, a que lo sigan apoyando y que estamos para grandes cosas. Hablas muy bien, te felicito. Gracias. Ya vamos a seguir con Yorelin y el profe y ya viene Carolina. Carolina, concejal, ¿cómo salió el acto del pasado miércoles en el Consejo de Bogotá, por favor? Bueno, el pasado miércoles tuvimos un acto muy importante, pero pues el acto más importante lo vamos a hacer hoy en la tarde, que es el reconocimiento a estas jugadoras que de verdad nos sacaron el corazón en cada uno de los pases, en cada una de las intenciones de gol. Yo, profe, estoy seguro que Brasil jugó a la par, que tuvieron miedo todo el tiempo y estoy seguro que tuvieron toda la oportunidad de ganar. Tuvieron el penalti, Yorelin, tuvieron el penalti, pero tuvimos toda la oportunidad de ser campeonas de la Copa América y creo que vamos para las grandes ligas mundiales en materia de fútbol femenino. Pues me alegra que ustedes del Consejo haya tomado la iniciativa de hacerles este reconocimiento, que el profe haya venido de Cali, Yorelin, Carolina y varias de las futbolistas que nos dieron tantas alegrías. Ellos no se imaginan todavía lo que nos hicieron gozar en esa Copa América y las colegas de ellas, las jovencitas, lo que nos están haciendo sentir de orgullo en esta Copa del Mundo de Costa Rica. Así que me parece bien que usted desde allí haya tomado esa iniciativa y sígalo haciendo, por favor, y que no sea solamente el reconocimiento, sino que desde allí, no sé, legislen para que haya un fútbol femenino autosostenible, que sea como en el caso de los caballeros que tienen su propia liga. Ayúdenles ustedes, por favor, concejal. Claro que sí, vamos a estar trabajando, haciendo políticas públicas que promuevan cada vez más el deporte amateur y el deporte profesional y este reconocimiento que hemos hecho en conjunto con el concejal Andrés Unzaga, que lo conocerán en un instante las jugadoras y el profesor Abadía, pues es importante para darle la relevancia nuevamente a este fútbol femenino y cuenten con nosotros, para hacer del deporte cada vez con más acceso, deporte es gasto público-social según la Constitución, pero cada vez inscribirse a un club deportivo puede costar entre el 10 y el 20% de un salario mínimo mensual vigente. Así que lo que tenemos que hacer es democratizar el deporte, llevarlo a cada uno de los rincones de este país y darle oportunidad a los jóvenes. Con eso le quitamos fuerza a la criminalidad y a los malos usos del tiempo libre. Y seguramente con María Isabel Urrutia va a haber una gran sinergia y ella, que fue deportista de alta competencia, campeona mundial, campeona olímpica en el 2000 en Sydney, en levantamiento de pesas, con ella van a tener un gran soporte y una gran ayuda porque ella sabe lo que es el deporte desde el barrio, desde la calle, desde la base. Lo sintió. José Jal, gracias por la visita. Muchísimas gracias, gracias a ustedes y bueno, ahí los dejamos en sintonía. Vamos a hacer un cambio táctico, un momentito, profe. Yo también aquí hago cambios, ¿no? Por estrategia, entonces... ¿Quién pide el cambio acá, profe? Ya está calentando Carolina, Carolina ya está calentando y ya va a venir con nosotros. Carolina que la extrañamos en la Copa América, pero pues que por circunstancias de fuerza mayor no pudo estar, digamos, en el momento en que la queríamos ver, pero son cosas del deporte también, cosas de la adversidad que a veces pasa en los momentos menos esperados. Con Carolina, con Yorelin y el profe Nelson Abadía entramos en segundos a este segundo episodio de Tiro Directo aquí por Cable Noticias Internacional. Sí, aparte de eso, una gran amistad de mi padre y también tiene una muy buena amistad con él y es de reconocerle que él fue de los pioneros en el fútbol femenino con Águila Roja. En una época en la que... 1991 fue eso. 91, claro. Hace 31 años, claro que sí. Comenzaron los torneos impulsados por Álvaro González en el fútbol, comenzaron los torneos en esa época. ¿Sabe qué le está diciendo Yorelina, Carolina? Estos señores se han bebido mucho en la vida. No, para acordarse de las fechas. Muy bravo, en serio. Carolina, qué chévere que estés aquí con nosotros. ¿Cómo estás? No, no, muy bien, de verdad, gracias por el espacio, pues contenta de poder estar aquí y bueno, creo que es un espacio muy importante no solamente para nosotras, sino para el fútbol femenino. Sí. Tuve curiosidades de que te di sobre tus tatuajes. ¿Nos puedes contar el significado? Sí, claro. Intento que cada uno tenga algo importante de mi vida. Entonces, tengo este, que es la guía, que es una brújula, que es la guía y tiene las iniciales de los familiares de mi casa, incluyendo a mis sobrinas. También está mi mejor amiga. Río, que es muy importante. Ya hay símbolos que son protectores. Mi perrito, una oración al ángel, cuando tuve la lesión que hice esfuércete y sé valiente. Y así sucesivamente voy para allá. Vamos. Lo voy llevando. Lo voy llevando. Acá tengo también entre las orejas de un elefante, un elefante y las orejas, que son una mariposa. Y ya, y ahí voy. Creo que voy como recordando lo que he vivido y también siendo agradecida. ¿Es como el resumen de tu vida? Un poquito. Un poquito. Sí. Tú tienes el de la resiliencia, ¿no? Sí, señor. ¿Y eso? Bueno, creo que a lo largo de mi cortada, por así decirlo, he vivido momentos y episodios no tan fáciles. Y Dios siempre me ha dado esa capacidad de salir adelante. Y una frase muy bonita que, tiempo después de que superé el tema de mi lesión, que fue esa palabra resiliencia y decidí llevarla en mi piel. ¿Qué lesión fue? Fractura de fémur en el pie izquierdo. De fémur. Fuerte, duro. ¿En competencia o en entrenamiento? Fue un día antes de competencia. Jugábamos contra Real Santander con Huela. Entrenábamos en la mañana y pues ahí sucedió. Pues no digo que como un mal momento porque al final todo eso me sirvió para crecer también como persona, como deportista. ¿No pudiste ir a la Copa Libertadores? No, señor. Me alcancé a perder como cuatro partidos antes de la final, de la que quedamos campeonas. ¿Cómo es esa sensación de haber estado en el proyecto y quizá no poder disfrutar ya de la Copa? Realmente difícil, pero creo que mi personalidad y obviamente el tener a Dios en mi corazón me hacía en momentos vivirlo de buena manera. Cuando iba a los entrenamientos y obviamente estar de la parte de acá haciendo terapia y ver a mis compañeras entrenando, siempre salía como a animarlas porque aparte de que yo no podía estar, también sabía la ilusión que ellas tenían. Y obviamente la vida es de mi casa con mucha alegría, obviamente por dentro era como ese dolorcito del no poder estar, pero al final siempre le agradecía a Dios porque sé que los tiempos de él son perfectos y por algo pues había pasado yo por ese momento. ¿Y tu sensación, Carolina, de haber estado desde la tribuna? No, es lo mismo que dice Llore, bueno, me preparé mucho, me preparé mucho y creo que cuando llega esa noticia me derrumbé, me derrumbé demasiado, no la esperaba, fue un balde de agua fría, como así decirlo. ¿Podemos contextualizar un poquito ante nuestros televidentes qué fue lo que pasó, por favor? Bueno, yo presento COVID en las pruebas, se hace el aislamiento correcto, nuestro médico manda reporte y demás, y manda informes y todo, pero solamente se tenía que esperar como el ok, como tal del organizador del torneo, que en este caso era Comebol, pero ya antes de salir de positivo para COVID, todo se había hecho, solamente era un ok. La doctora se equivocó y me sacó y salí afectada, tanto ella como uno como deportista en este caso. La federación y cuerpo técnico, incluyendo a mis compañeras, siempre tuvo el respaldo, se fue a apelación y todo, y bueno, el organizador dio el dictamen y no pudo estar con ellas. El cuerpo médico sí salió de concentración, el profesor peleó para que yo estuviera con el equipo y todo, pero no pude competir, porque el reglamento decía que tenía que salir como tal del torneo, pero también fueron un poco conscientes el organizador y me dejó estar en concentración y demás. Entonces, Carolina, dice positivo para COVID, pero te recuperaste, hubieras podido competir, estabas bien para competir. Sí, no, ya estaba apta para competir, ya estaba entrenando, estaba todo, pero para poder, ya se habían dado los días y todo, o sea, todo se hizo bien, pero solamente se tenía que esperar que el organizador dijera, listo, puede salir. Entonces, ese fue el error de la doctora, porque se demoraron en contestar y ella dijo, es un torneo tan corto, yo necesito sacar, entonces... No lo puedo creer, o sea, fue un tema de comunicación. Sí, entonces creo que la doctora tuvo un error humano, yo lo considero, pero pues yo creo que aprendió algo también, como yo en esta copa, aunque me dolió demasiado, también aprendí, como lo dice Llore, desde afuera se ve muy diferente, pero el para qué de las cosas siempre tiene algo, y puedo decir que esta vez, aunque vivirlo desde afuera, uy, no, respeto mucho al profe, de verdad mi admiración, pero vivirlo desde afuera me llevó a otro momento de mi vida, que no lo había vivido, y lo había vivido en una lesión como Llore, pero uno estar al 100%, decir, o sea, estoy para el equipo y en este caso estar por otras cosas externas, nunca juzgué ni la decisión que tomó la doctora, ni en el momento que estaba, sino que bueno, lo acepté, lloré, lloraba por momentos, pero ahora mismo que Llore, así en su lesión, yo llegaba a los entrenos y yo era la primera que molestaba, bueno, listo, ay no, hagámosle, hagámosle, vamos a trabajar, y el dicho mío, bueno, a camellar que llegó el ladrillo, hay que trabajar, entonces era eso, era esa alegría de, bueno, si yo no estoy así porque no puedo competir, ustedes no pueden bajar la guardia en ningún momento, entonces eso también fue como que una experiencia muy bonita. Profe, Carolina, ¿estaba en su equipo inicial? Sí, sí, ya estaba. ¿Iba a ser titular? Sí, cuando... ¿Y cómo fue ese momento, ese manejo en donde a usted le dicen, no puede contar con, que incluso hubo como una especulación en el país en ese momento, que qué era lo que pasaba, y claro, cuando no hay una información oficial, entonces como que los medios tenemos que seguir preguntando, ¿qué pasó con Carolina? ¿Cómo fue el manejo de ese momento, profe? Bueno, en ese momento, cuando ya ella en el partido con Bolivia, yo ya la llevo al banco, que la doctora nos dice ya cumplió con la etapa, faltaba era el aval de Comebol, el aval no llegó, la doctora lo pidió a tiempo, pero el aval no llegó, entonces ahí fue donde hubo la discrepancia de concepto, va conmigo al partido con Bolivia, es más, yo ya previendo que la voy a tener para los siguientes partidos, la pongo a actuar, ¿sí? Bueno, ya después de eso, es cuando me viene la resolución de Comebol, en la que me dice que ella queda suspendida, porque nosotros teníamos una fecha de descanso, entonces quedaba suspendida, y ya me tocó irle a decir a ella, pues con ella llevo ya desde el 2014, y ha estado siempre en todos los procesos, y era duro, era duro irle a decir, quedaste por fuera del torneo.